La cuarta Y poco a poco le vas aumentando la velocidad Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Richard Errejón En esta ocasión les traigo unos ejercicios que nos van a ayudar mucho para agilizar los dedos de la mano izquierda Y para fortalecer también los dedos de la mano izquierda y coordinar con los movimientos de la mano derecha Vamos a aprovechar la melodía de Batman y la melodía también de Misión Imposible Dos melodías bastante divertidas para que estos ejercicios no se nos salgan tan aburridos Si te gusta la idea de aprender a tocar estos ejercicios, quédate con nosotros Comenzamos Primero vamos a ver la melodía de Batman Está sencillo, vamos a verlo nota por nota Vamos a empezar aquí en la quinta cuerda Con el dedo anular en el traste número 4 Vamos a pulsar o a presionar esta cuerda en el traste número 4 La cuerda número 5 y vamos a pulsarla en dos ocasiones con la púa de esta forma Se recomienda que sea primero abajo y luego arriba Ahora puedes hacer dos veces hacia abajo como se te facilita Si no tienes uña o púa puedes hacerlo directamente con el dedo pulgar Ok, entonces decíamos, es en dos ocasiones aquí en el cuarto traste con el dedo anular Enseguida nos pasamos al traste número 3 con el dedo medio en la misma quinta cuerda Ok, entonces hasta ahorita tenemos esto Ok, entonces hasta ahorita tenemos esto Practicalo así muchas veces antes de pasar a las últimas notas Otra vez Ahora sí, vamos a regresarnos en la misma quinta cuerda Pero al traste número 3 con el dedo medio Y eso es todo Repitiendo Y esto se repite una vez más Te recomiendo que lo practiques mucho en forma lenta Y poco a poco le vas aumentando la velocidad Nuevamente Se repite en dos ocasiones aquí en la quinta cuerda Cuando terminamos aquí, ahora nos pasamos a la cuarta cuerda Y hacemos exactamente la misma figura Empezando aquí en el cuarto traste con el dedo anular En dos ocasiones Ok, entonces ahora vamos a unir las dos partes Primero la quinta cuerda La cuarta Y poco a poco le vas aumentando la velocidad Ok, te recomiendo entonces que practiques mucho esta melodía Para que veas como se te van soltando los dedos Como se van agilizando Y como se van haciendo también Más fuertes Practicalo por lo menos unos 5 minutos 10 minutos diarios Para que veas como te va a ayudar bastante Ahora vamos a ver la melodía de misión Imposible Quedaría de esta forma Está sencilla Vamos a empezar pulsando primero la sexta cuerda Aquí en el tercer traste con el dedo anular En dos ocasiones Enseguida Con el dedo índice Vamos a pulsar ahora la quinta cuerda En el traste número uno Entonces hasta ahorita tenemos estas tres notas La siguiente nota sería en el traste número tres En la quinta cuerda con el dedo anular En una sola ocasión Entonces hasta ahorita tenemos esto Enseguida nos regresamos a la sexta cuerda En el traste número tres Y damos en dos ocasiones Ok, entonces hasta ahorita tenemos esto Repítelo muchas veces Para que te grabes bien la secuencia De las notas Antes de pasar a las últimas dos Ok Y las últimas dos notas serían estas Vamos a pasar ahora En la misma En la sexta cuerda Pero con el dedo índice En el traste número uno En una sola ocasión Y por último La misma sexta cuerda En el traste número dos Con el dedo medio Y ahí termina La melodía Entonces repitiendo de un inicio Y se repite Y le vas aumentando la velocidad Ahí termina el ejercicio Te recomiendo que lo practiques también Unos cinco o diez minutos diarios Para que veas como se va Agilizando tus dedos Y se van fortaleciendo Bueno espero que te haya servido este tutorial Si así fue no se te olvide regalarme un like Todos los videos que hago son completamente gratis para ti Si quieres ayudar a este canal Lo único que tienes que hacer es regalarme un like Y compartir su contenido Aquí en pantalla Aquí en pantalla están apareciendo algunas tarjetas Para que puedas acceder a otros videos Que he hecho para principiantes de guitar Te invito a que te suscribas aquí a mi canal Y que actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones De todos los videos Que voy a estar subiendo próximamente Nos vemos en la próxima Gracias